En el año 1994, aproximadamente, se crea Debian. Debian es uno de los sistemas operativos más viejos, más robustos, más adaptables. De hecho, tanto Ubuntu como Linux Mint existen gracias a Debian. Si Debian no existiera, ni Ubuntu ni los sistemas derivados de Ubuntu existirían, ni Linux Mint ni los sistemas derivados, por ejemplo, Linux Mint Ubuntu Edition no existiría y Linux Mint Debian Edition tampoco por los mismos motivos. Si quitamos a Debian, quitamos a todas sus ramificaciones que son un montón. No son solamente Ubuntu y Linux Mint. Hay un montón de distribuciones Linux que se basan en Debian o en última instancia se basan en Debian pasando primero por otras distribuciones. Por ejemplo, hay muchos que se basan en Ubuntu, pero Ubuntu se basa en Debian. Entonces, ahí surge Debian en el año 1994. Estoy hablando de fechas aproximadas. En algún caso, la fecha puede no ser exactamente esa. Pero recordemos, 1983, sistema operativo GNU de Richard Stallman con el núcleo GNU-HERD y el micronúcleo MATCH. 1991, a GNU se le pone Linux. Claro, sale la versión 1 de Linux, del núcleo Linux, de Linux 1. Y se le pone al sistema GNU. ¿Y qué se consigue con eso? No que funcione el sistema GNU, porque el sistema GNU ya funcionaba. Se consigue que sea portátil, que se puede instalar en cualquier ordenador, hablando a grosso modo. ¿Está bien? 1994, ¿qué pasa? Hay una organización que, guiándose por los principios del sistema operativo GNU, pero por los principios filosóficos y sociales e históricos y políticos incluso de Richard Stallman, crea un sistema operativo. ¿Qué sucede? Richard Stallman apoya a ese crecimiento. Y Linus Torval también. Bien, ambos apoyan a la gente que está atrás de Debian, o que estuvo atrás de Debian en ese momento, y alientan, y ayudan, y generan trabajo, y posibilitan salidas y soluciones para que Debian vea la luz. Y así es. Debian se basó en los principios filosóficos del sistema operativo GNU y de el ideal de sistemas operativos libres de Richard Stallman. Por lo tanto, como Debian es un sistema operativo abierto y participa de toda la filosofía GNU, se le puede decir GNU-Debian. GNU-Debian-Linux sería Debian. Debian para hacerlo más fácil. Se me ocurre acá, en el Uruguay, el partido político de izquierda, en los partidos políticos de izquierda, que hicieron alianza para ganar las primeras elecciones de izquierda, que primero fue Frente Amplio, después Encuentro Progresista Frente Amplio en la mayoría, todo el mundo le decía Frente Amplio o Frente. Bueno, esto es lo mismo. Sin entrar en temas políticos, estoy encontrando una similitud. O como los equipos de fútbol, cuando se unen, Defensor más Sporting, es Defensor Sporting. Pero todo el mundo le dice Defensor. Nadie dice Defensor Sporting. Y así pasa con un montón de equipos y equipos de base y demás partidos políticos. Bueno, esto es lo mismo. Debian, GNU-Linux. Debian, ¿por qué? Porque era un sistema operativo moderno. GNU, ¿por qué? Porque Debian es una copia del sistema GNU. No. GNU porque el sistema Debian fue creado sobre la base filosófico, social, político, técnica del sistema operativo de Stallman, que era un sistema operativo llamado GNU. Por eso es GNU. Va a ser que se confunde. Cuando hablamos de GNU, ¿de qué hablamos? ¿De la filosofía GNU o del sistema operativo GNU? Y ahí viene la pregunta que hice al principio del primer video. Ahora vamos a retomar esa pregunta. Entonces, es GNU-Debian-Linux. ¿Por qué? Porque se basa en la filosofía GNU, porque es Debian el sistema operativo y porque usa el núcleo Linux. Todo eso encajado dentro de un sistema operativo llamado Debian, popularmente. Y aquí ve la claridad, o sea, la pregunta que hice al principio del primer video. ¿Es lo mismo el sistema GNU que los sistemas GNU? No, coma, no es lo mismo. El sistema GNU es el sistema operativo creado en 1983 por Richard Stallman que precisaba un núcleo y un micronúcleo para funcionar. Y los sistemas GNU son los sistemas operativos que vinieron con Debian y después de Debian que se basaron en la filosofía de Richard Stallman. ¿Está bien? Pero que usan todos el núcleo Linux. No usan el núcleo HURT y el micronúcleo MATCH. ¿Está bien? Eso por una parte. Así como Debian se crearon un montón de sistemas operativos libres en su momento. Pero muchos fueron muriendo porque al ser el código abierto de esos sistemas operativos y del núcleo Linux códigos totalmente maleables, modificables, descargables, manipulables, subibles, adaptables y todo lo demás los empezó a agarrar cualquier programador y cualquier asociación y cualquier grupo para hacer cualquier cosa. Entonces todos querían tener un sistema operativo distinto y propio. Por ejemplo, hubo Linux, Mateo Linux, Ana Linux, Paula Linux o como fuere y empezaron a proliferar los sistemas operativos libres. Solo algunos lograron sobrevivir. Hoy tenemos unos 300 sistemas operativos Linux aproximadamente. Podés ver en distrowatch.com esto que estoy diciéndote. Si no se llega a 300 seguramente se estará en 270, 280. Hay veces que se pasa de 300 y veces que no se llega a 300, pero en general son 300. Y hay como 100 más esperando para ingresar en ese mundo porque tienen que cumplir un montón de requisitos los sistemas operativos Linux para que se consideren aptos para estar allí. En esa gran selección que hace distrowatch.com que es un gran visor, un gran panóptico para ver qué pasa con Linux día a día. Entonces la cuestión es esta. Si tenemos cerca de 300 sistemas operativos profesionales dentro del ámbito de Linux y tenemos 100 más esperando para profesionalizarse. Hablo entre comillas porque esto no es exactamente así, pero va medio por ahí la cuestión. ¿Cuántos son GNU y cuántos no? Es asombrosa la minoría dentro de estos 400 sistemas operativos. Dentro de los 400 sistemas operativos, tanto los profesionales como los no profesionales, debe haber unos 20 sistemas operativos puramente género. Pero si vamos a los 300 más populares o más difundidos, debe haber unos 10. Te voy a mostrar cuáles son esos sistemas operativos. Los sistemas operativos GNU que vienen de larga data construyéndose son unos 10 más o menos. Dentro de 300 son unos 10. Ni siquiera es un 10%. Es menos de un 5%. ¿Está bien? Menos de un 5% son GNU. El resto no son GNU. O sea que, ahora, podemos concluir en lo siguiente. No a todos los sistemas Linux se les debe llamar GNU. Por ejemplo, no es correcto decir GNU OpenSUSE Linux, GNU Ubuntu Linux. Algunos sí son GNU, como Debian, por ejemplo, como Dynevolic, como Triskel. Hay un montón. Bueno, hay un montón. Hay 10 más o menos. Pero la enorme mayoría, un 95%, no lo son. No son GNU. Y ahora vamos a ver por qué no son GNU. Ese es el otro problema que plantea este tipo de conversación. O sea que la pregunta queda respondida. No, no es lo mismo hablar de el sistema GNU, el Jack Stallman, 1983, Estados Unidos, que hablar de los sistemas GNU. A partir del 91, con Linux Aventra. No es lo mismo hablar de el sistema GNU que los sistemas GNU. Tampoco es lo mismo hablar del proyecto GNU que de los sistemas operativos tipo GNU. Tampoco es lo mismo. Porque el proyecto es la filosofía, la idea y la documentación que hizo Richard Stallman o que generó él para los sistemas operativos que vendrían casi 10 años después. El proyecto es una cosa, el sistema es otra y los sistemas GNU son otras. O sea, pasando en limpio, el proyecto GNU es una cosa, el sistema operativo GNU es otra cosa y los sistemas GNU son otra. Nada más que todos tienen que ver entre sí. Porque el proyecto GNU fue lo que dio vida a todo lo demás. Ahora, ¿los Linux son todos GNU? No, la enorme y abrumadora y apabullante mayoría no son GNU. Seguimos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!